Música Gente sin casa, mi casa sin gente Gente sin casa, mi casa sin gente Mienda pública y social Mienda pública y social ¡Fue en la guía de nuestras casas! ¡Fue en la guía de nuestras casas! Gobierno de Navarra, no dejan la estacada Gobierno de Navarra, no dejan la estacada Eran unas casas de precio tasado Que teníamos alquileres subvencionados Y de la noche a la mañana han decidido privatizarlas Y venderlas Pertenecen, la han comprado un fondo bubitre Eran viviendas que estaban para alquiler social Y de repente están para sacar dinero con ellas Entonces las personas que estamos allí Hay algunas que tienen trabajo y han podido comprar Pero hay muchas otras que son madres solteras con niños O divorciadas con bebés a su cargo Que cobran una ayuda social Es decir, que no van a tener opción a un alquiler No hay manera de conseguir alquileres En Asubinsa está prácticamente desbordado Me imagino que esta es la situación nuestra Pero que hay mucha gente en estas circunstancias Yo soy jubilada, hay otros jubilados Con los sueldos de jubilación no hay opciones a un alquiler normal Queremos pagar una vivienda Pero claro, queremos pagarla a un precio que podamos permitirnos Si la sociedad ha creado sueldos muy bajos en algunas personas Jubilaciones muy bajas Y personas que no tienen acceso a trabajo Porque tienen bebés y las circunstancias de su vida Pues son que tienen que vivir con una ayuda social Queremos ayuda para vivir Queremos ayuda para tener una casa delante Encima de nuestras cabezas Y seguir viviendo ¡No se puede! ¡No se quiere! ¡Sí se puede! ¡No se quiere! Que confío en que se puede Y confío en que se quiera Música 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 ¡Suscríbete al canal!